Edición Independencia 2016 Nosotros somos Power Production Si nos alejamos y a la casa no llegamos Es porque encontramos un lugar para quedarnos Tomamos un autobús, este nos lleva muy lejos Tomamos precauciones para dejarlos perplejos Tenemos muy presente por lo que muere la gente Por odios y rincones que nos surgen de repente Ubicando mi mente Y no hay motivo que nos haga cantar bajo presión Pues de lo contrario no habría inspiración Directo de la calle surge el muerto por la rebeldía Bala, por mala, ignoraba que la vida se perdía Desde hace tiempo a medida que yo crecía Estaba en medio de lo que el niño aprendía Y moría quien decía Recuerdos de la ciudad donde yo vivía Momentos en que mi corazón y mi mente se perdían Mucho esfuerzo y refuerzo, la nostalgia existía Siento que mi corazón se quiebra a cantar Que es que de la casa se fue con el canto Pero por las ganas ellos se están y oyendo Siento que mi corazón se quiebra a cantar Que es que de la casa me he vuelto alejado Siento que mi corazón se quiebra a cantar Que es que de la casa me he vuelto alejado Una vida, un sentido que se está desvaneciendo Lejos de donde nací para mi el tiempo se está escondiendo Como siempre la mente hace uso de un mal coeficiente Poniendo en tus manos un momento de fracaso para todos mis hermanos Pues tócate la frente, la vida no la tomo muy en serio Para seguir hay que morir y para eso no hay remedio Escucha con gran vivacidad Soy el más grandioso, te doy la oportunidad Para que te acerques y veas la realidad Somos grandes pioneros listos para caminar Cortas, urlas y sombrero, hoy voy a usar Y así vestido contigo, los caminos de volar Ya te encuentras perdido, no sabes a dónde vas Cuidado mi amigo, tú a que te quedas atrás De casa nos alejamos, y por eso te dedicamos Esta letra, El Salvador, te extrañamos Para no parar y seguir caminando Estamos tranquilos y siempre dominando Sé que algunas personas a mí me están buscando Pero con las ganas ellos se están quedando Mejor de donde nací para mí el tiempo se está escondiendo Escondiendo, escondiendo, escondiendo Anda y reír Lárgate con ese que te vi el otro día Que tú juras que él es toda tu alegría No te lo creo, lo haces pa' que me den celos Enséñame que es real y el pasado borraremos Intenta de sentir lo mismo que tú y yo tuvimos Y el amor que compartimos está llena de ilusiones Nada más quieres pasar el tiempo y esconder tus emociones Con ese que le viste más sana, arrepentida Vas a estar en la mañana Extrañarás mis caricias Y te darás cuenta que solo son tus fantasías Y dale tu cuerpo si tú quieres Pero hay un detallito que quiero que consideres Cuando estés feliz y me trates de olvidar En todo lo que hagas me vas a imaginar Y dudo, porque hasta a veces me has llorado con un beso Llorando de alegría y no de miedo Y dudo que te pase igual con él Igual con él Acabo de leer tu carta Y me destroza Me presumes que ya tienes otra cosa Otro hombre que se sabe comprender Y hace que te sientas como una gran mujer Anda y ve Vete con él porque te espera Que lindos se han de ver los dos como primavera Pero lo dudo Y eso tenlo por seguro Porque el tiempo es duro Anda y ve Coméntale otra vez Que conmigo te sentías flotando entre las nubes No es para presumirte nada Me lo decías tú con cada mirada Anda y ve Dile que estoy sorprendido Porque apagas tus sentimientos como cerillo Edición Independencia Algo que muchos han tratado 2016 Pero ahora Solo Acquera ha logrado No hay manera de que puedas parar esto Como un corrido Acquera ha regresado Con un nuevo sonido Empezar a hacer feria En manera de un rey Un juego muy avanzado Para un güey Digo mi vida Y diario la reposo Un par de morros con viejas Pero no esposo Y me puedes hallar en la calle Cualquier tipo Gastando feria con mi equipo Parece que me hice padrote Mis bolsas no estimo Hasta cambié La moda que camino Y piensas que soy falso Pónteme de frente Te pongo estos puños en tus dientes Y no me juzgues a mi mundo Mi mundo es fijo Le acabo de dar feria A las jefas de mis hijos Y aquí estoy elegible Y pa' las mujeres Primero cumplir con mis deberes Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo ese gran de amor Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo ese gran de amor Ha pasado mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Doy gracias que todo conquistado No miento Pa' que seguir sufriendo Por alguien Que feliz es solamente siendo infiel Si, esto es solo para aquellos Locos peloteros Que saben Cómo disfrutar de lo bueno Chicas Quieren detenerme a mí Y les duele Verme siendo tan feliz Soy solo yo nena Loco en billetes La única manera de subir Como fuertes Gracias a aquellas Que saben tratar Mi presencia como la de un general Si, el juego de la vida Nunca se me olvida Y mi estilo es puro Como la bebida Extrañarme tal vez No es cuestión de insultar Es tristeza Desde tu final No pasa ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo ese gran de amor He aquí mi presencia Pues he prometido Que venía a verte Aunque estuviera afligido Cogiste ese camino De la separación Y tú no sabes Cómo eso afecta mi corazón Dios mío Ayúdame Y nunca permitas Que mi alma se destroce Con esta visita Mi mujer no me escucha Estando ahí acostada No me mira No me abraza No me dice nada Culpa tengo yo Por no cumplir con mis promesas Haciéndote pasar Muchos días de tristeza Porque no me di cuenta Que yo actuaba muy mal Ahora el remordimiento Me quiere matar Hombre al fin Donde quiera que me paro Las lenguas me persiguen Cuando formo mi relajo Y así sucesivamente Pude perder La gente habla sin parar Sin tan siquiera saber Pero hoy es tarde Escogiste tu decisión Me abandonaste Y así cumpliste con tu misión Pero yo lucho Para que aunque sea Pueda sentir Y sé muy bien Que es imposible Pero voy a seguir Mis sentimientos Hoy se inclinan a tu vida Mañana buscaré Un camino a la salida Pues esto me encierra En un círculo vicioso Que me aparta De lo que pudo ser tan hermoso Te acuerdo cuando te entregaste a mí Alonso Remix en la mega mezcla Te acuerdo como me aferraba Yo a ti Te acuerdo los dos soñando En una noche de pasión No me escuchas No me miras Se remuerde mi corazón Te acuerdo cuando te entregaste a mí Te acuerdo como me aferraba Yo a ti Yo a ti Me acuerdo los dos soñando En una noche de pasión No me escuchas No me miras Te remuerde mi corazón Te veo bien pálida No eres la misma Te falta la sonrisa Que dibuja tu carisma Te siento muy fría Tus labios resecos Inútil te ves Y sin faltarte respeto Pero eso no importa Te amo como eres Y nunca sentiré lo mismo Con otras mujeres Dios me creó Para quererte a ti Yo maldigo el momento en que te perdí Y esta pérdida es indudablemente eterna Quisiera inventarme una luz moderna Que alumbrara el camino de la felicidad Porque sinceramente no acepto la realidad Un ser humano no es capaz de aguantar este peso Yo sufro, me remuerdo y lloro en exceso Si crees que exagero pues lo hago por ti Porque demuestro lo que tú significas para mí Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo los dos soñando En una noche de pasión No me escuchas, no me miras Se remuerde mi corazón Aquí me encuentro Yo solo en mi casa Desorientado No sé lo que me pasa Ella se fue Y no he sido el mismo No hubo razón No sé por qué lo hizo Usualmente Esto no me importa Me olvido de una saliendo con otra Pero con ella es un poco diferente Tengo su rostro constante en mi mente No me la puedo quitar de la cabeza Tengo su foto y una copa en la mesa La pura neta Soy un desastre He sufrido desde que marchaste Aparento ser bien macho Pero esto se siente gacho Pasan los días Parecen meses No me hagas esto Quiero que regreses La huella de tu caldo ha hecho raíces Merida Y vuelven a reír tus ojos grises Merida Yo vivía en una fantasía Y pensaba que siempre iba a ser mía Mira mi amor Me encuentro solo Desesperado Ya no está a mi lado Estoy sufriendo por su ausencia Sin paciencia Es una sentencia Cada minuto Cada segundo El dolor se siente más profundo El dolor se siente más profundo Yo la extraño Y me hace daño No la voy a olvidar Aunque pasen los años Dime por qué Ella se marchó Quizás fue porque este amor marchitó Y como le hago Sigo enamorado de esa mujer Y yo sin poder expresarme Y que escucha mis palabras Pero ella no me hacía da ni mis llamadas La huella de tu caldo ha hecho raíces Merida Y vuelven a reír tus ojos grises Merida Tres años de estilo y calidad Se bien que te lastimé Eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame tu oportunidad No quiero estar sin ti No tengo ninguna duda De lo que has hecho con tu vida Mataste la esperanza que contigo yo tenía Suspiraba Cada vez que me decías Que tus ojos eran míos Y que tu vida era la mía Reconocía Que eras toda una mujer Que tonto fui al pensar Que nunca te iba a perder Creía que lo tenía todo A mi modo Pensaba compartir contigo Ya ni modo Nunca desconfié de ti Así Tampoco esperaba Que me fueras a mentir Aunque fuiste todo para mí Sabía Que todo acabaría En el tiempo de tu partida Manejando Loco Borracho Por tu ausencia Nublado el pensamiento Porque tú ya no eras mía So de hoy en adelante De nadie puedo confiar Es fuerte el corazón Pero es difícil olvidar Aunque tú no puedas ver Tú te esperaré Sé bien que te lastimé Y eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti Desde el día que tú te fuiste Se me acabaron los problemas Y a mi vida le cambiaron los temas Eras la única mujer que yo he querido Y por tus modos fui herido Tenías todo lo que una mujer quisiera De un hombre Buscaba cómo y por dónde Darte lo que tú siempre quisieras Y a tu modo Y te valió dejarme solo Hiciste lo que hiciste Y a cualquiera que quisiste Y todavía en mi cara me dijiste Que yo era el único que tú querías Y en mi espalda te reías Lo sé Fue mi misma culpa que yo tuve Por andar muy en mi nube Y hubiera hecho lo posible por nosotros Pero a la misma vez Te estuviera compartiéndote con otros Aunque tú no puedas ver Yo te esperaré Sé bien que te lastimé Eso siempre recordaré Soy culpable Siempre fui Por eso estoy aquí Dame otra oportunidad No quiero estar sin ti Esta es la última canción Que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentir Y de pensar solo en ti Solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo por otra Y tú me cegues Hacen la cuenta Que para ti No soy aquí Más confianza Más confianza ¿Cómo estás? Te espero que bien Seguramente está mucho mejor Que yo como Entiendes? Estoy aquí en una habitación Viendo como una ilusión Se convierte en frustración Punto Esta es la última canción Que yo te escribo Estoy borracha Tu recuerdo en mi mente Así que vivo, he sido víctima de tu rechazo y defensa Por haberme enamorado, aunque he pagado un alto precio Porque he seguido, maldito el día que te conocí El error que cometí fue enamorarme de ti Yo aún recuerdo tus palabras de aquel día Aún te amo, no fue sincero, si eres viejo mía Cuanto me duele, ni con el gol puedo olvidarte Mi corazón sigue en agar, ni siquiera puedo odiarte Es por orgullo que no opto por buscarte Aunque aún te amo, pero es el punto y aparte Nosotros somos Power Productions Anuncio Remix en la Mecha Mezcla